Arrancan los competidores de la octava competencia. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por segunda línea, Vertical Threat, a tratar de tomar la punta por la baranda. Doctor Skivel hoy temprano viene a buscarlo. En el tercero se viene acomodando el número 13, el ejemplar Cold Vision. En el cuarto está el ejemplar Collusion Illusion. Luego se viene quedando Flashtab, mientras que el 4, ZZ Rocket, se ha quedado en la última colocación. Doctor Skivel por la parte interna desplaza en 21-4 y se va al primer lugar. Vertical Threat queda en el segundo, en el tercero Cold Vision, en el cuarto Collusion Illusion, en el quinto intenta meterse a Flashtab, mientras que ZZ Rocket está último a unos ocho cuerpos del primer lugar. Domina Doctor Skivel con Flavien Pratt, trae ventaja de un cuerpo. Vertical Threat está en el segundo puesto, en el tercero Flashtab, en el cuarto Cold Vision. Desde el fondo mejora ZZ Rocket, que va a buscar afuera contra los punteros cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park. Doctor Skivel se escapa en punta con 4, pero con 5 cuerpos desde el fondo. Viene atropellando por la parte externa ZZ Rocket. Domina Doctor Skivel. ZZ Rocket por la parte externa junto a Flashtab, pero ¿qué va? Les va a ganar prácticamente de punta a punta el de Mark Glad con Flavien Pratt. Muy fácil. Ganó Doctor Skivel. Segundo Flashtab, tercero para ZZ Rocket. Fiat! 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 Gracias.